Este martes ni te cases, ni te embarques, ni te vayas para otra parte. Vente para Joy porque todos los martes tienen la promoción de Solo por Hoy en marcas y referencias seleccionadas. Joy y Lili Pin les desean un feliz mes de las madres a todas las mamis de Colombia y el mundo. Y por eso traen durante el mes de mayo una super promoción. Por compras mayores a $59,900 reclama o adquiere un bono del 20% de descuento en Lili Pin. Y si realizas la compra en Lili Pin redimes el bono en Joy. Joy, calle Quinta, número 1392, donde encuentras tus productos favoritos. Y aprovecha porque durante el mes de mayo tienen muchas sorpresas para ti.